Amigos de Sticker Aficionados, bienvenidos de regreso. Hoy vamos a enseñarles cómo hacer este tipo de proceso. Ya tenía un buen que no enseñábamos cómo hacerlo, así es que asegúrate de ver el video de principio a fin y vamos a enseñarles los materiales que vas a ocupar para este tipo de proyectos. Así es que empecemos con el proceso. Para trabajar con este tipo de diseños, lo que debes de saber es que necesitas un tipo molde, claro, si lo quieres hacer correctamente. Y así es como se llama nuestro material para hacer los moldes. Se llama Sticky Flock. Los dos son del mismo material, simplemente diferente color. Y de la forma que tienes que hacer para que quede así, en la máquina vas a cortar. Va a hacer varios círculos como los pueden ver acá. Una vez que ya se cortó tu diseño, tienes que remover y lo que vas a utilizar es lo que se remueve. Esto ya es el extra, esto ya no se ocupa. Así es como se debe de mirar. Este se va a pegar al revés. Y así es como se debe de mirar. Y ya entonces tú vaciarás tus piedritas o diamantes encima y con lo que es el cepillo le vas dando forma y van a irse metiendo poco a poco las letras o más bien los diamantes en las letras. Antes de cortar nuestro diseño, vamos a hacer lo de siempre, alinearlo. Pero también déjenme, les quiero explicar que nuestra aguja o la navaja que vamos a estar utilizando para nuestra GravTech es una de 60 grados. Usualmente la que usamos es de 40, pero este es de, no, perdón, de 45, pero este es de 60 grados, ¿ok? Ya la cambié y todo. Y tiene que estar a la misma distancia cuando sacas la aguja. Tiene que estar básicamente igual, nada más es diferente el grosor o no sé, el grado. Pero ok, ya lo alineamos ahí. Y aquí, como se pueden dar cuenta, está exactamente sobre la línea. Y nos queremos asegurar que nuestro diseño, al momento de mandarlo, nuestra navaja tiene que estar cortando bien sobre el color rosado, ¿ok? Ahorita lo vamos a alinear bien. Los settings o lo que son los parámetros, velocidad 25, aceleración 1, la fuerza 17, perdón, le vamos a poner a 18, porque tuvimos un poco de problemas con la prueba. Entonces a 18 de corte, la fuerza de corte y pases, tenemos que darle dos pases completos. Pues eso significa que va a dar doble corte en donde va a pasar la navaja, ¿ok? Vamos a estar al pendiente de nuestra máquina porque de nuevo este diseño es un poquito agresivo al cortar. Vamos a ver cómo hace el corte, ¿ok? A poner atención a nuestra máquina. Aquí la clave es también no ponerle mucha velocidad porque puede afectar a lo que es el resultado final. Y vamos a hacer unas piedras, no son las más pequeñas, porque hay de diferentes tamaños. Entonces estamos haciendo ahorita las piedras un poquito más grandes, que son de 16. Algo también que una vez que termine, déjenme les enseño aquí, le puse igual, la misma idea, un cuadro para poderlo retirar. Como pueden ver, aquí se mantuvo este cacho del papel para que cuando volteemos y podemos cortar algo aquí, la máquina bien que pueda agarrar aquí las llantitas y podamos usar esta superficie de acá. Ya casi está terminando nuestra cortadora de hacer todos los círculos. Este, lo que son los diseños de las piedritas, lo único malo es que los diseños no se pueden alterar mucho. Déjenme les enseño a qué me refiero. Debido a que las piedritas ya vienen de ciertos tamaños, no es como que... Sí puedes modificar el diseño, puede hacerlos más grandes. Déjenme les enseño un poquito más acá. Podrás tal vez tú agrandar las letras, pero entonces lo que va a pasar es que las piedras ya no van a entrar. Van a quedar muy grandes los círculos. Entonces ese es lo... Se podría decir lo único malo de los diseños de piedritas que no puedes manipularlos. O los puedes, pero no va a quedar bien el diseño. Muchos de los circulitos se van a venir con el molde al momento de retirarlo, pero ya estamos previendo eso y vamos a ver cómo se va ahorita. Ok, aquí es donde cuando lo quites vas a ver cómo se van a quedar. Y creo que... ¡Perfecto! Sí, fue un... Es la primera vez, les debo confesar, en toda mi vida que hemos estado haciendo este diseño es que la primera se corta así. La verdad, nunca nos había sucedido. Otra cosa que también les quiero decir aquí es que no la hicimos en modo espejo. Esto fue en modo regular como lo pueden ver ustedes. Es así. Casi como un sticker. Correcto. Entonces esto ya no se va a utilizar. Ya esto ya es basura. Esto es lo que vamos a utilizar. Pero este se puede reusar muchas veces. Por eso aquí la clave, asegúrate de pegarlo en algo donde no tenga suciedad, donde tú lo puedas tú reutilizar bastantes veces. ¿Ok? Ok, así es como quedó de nuevo. Nos salió perfecto a la primerita. Ahora lo que queremos hacer es pegarlo en este letrero de plástico y este lo vamos a usar muchas veces de nuevo. No lo voy a poner tan pegado a la orilla. Quiero tener un pequeño espacio para que al momento de aplicar las piedritas así no se me caigan enseguida. Pero ahí quedó ya nuestro molde. Ahora sí, sí, vamos a aplicar nuestras piedritas. Aquí tenemos las diferentes piedras que vamos a utilizar. Bueno, más bien la que vamos a hacer es la más grande y esta es la otra. Las medidas, no sé a qué se refiera, pero la más chica es SS10. Estas son SS16. Y estas son lo que vamos a usar. Estas, estas pinzitas para que cuando nos queden mal las piedritas las podemos, si quedan volteadas, así, con el adhesivo hacia arriba. Nada más con esta venimos y las levantamos. Pero ya ahorita las vamos a aplicar. Las vamos a vaciar aquí y van a ver cómo se van a ir metiendo poco a poco en el molde. Ok, ya está listo aquí nuestro, nuestras piedritas las vamos a poner bastantes y vamos a poner aquí también. No, no nos preocupemos, no se van a desperdiciar, las podemos recuperar al final. Pero vamos a agarrar lo que es un cepillo, así, y le vamos a ir dando vueltas poco a poco. Y las piedras solamente van a ir tomando forma. No tenemos que más que darle así. Bueno, como pueden ver todas las piedritas entraron perfectamente en cada orificio y esta la utilizamos porque a veces quedan volteados con el adhesivo hacia arriba y nada más lo que tienes que hacer con esta la levantas y la pones de regreso. Pero ya así está perfecto, nos tomó unos cuantos segundos hacerlo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar, o más bien vamos a levantarlas con este transfer el cual es especial. Incluso este mismo lo vamos a utilizar. Podemos pegar este, lo que es el molde de regreso en uno de estos y así para que no agarren polvo. Este, lo que es el transfer, el de arriba, este el claro, se puede usar hasta cinco o seis veces y para hacer diferentes diseños entonces también lo puedes tú guardar, ¿ok? Y es especial para el calor, tiene el teflón, así que es especial para eso. Sí, ajá, este, entonces así vamos a asegurarnos de cortar un tamaño suficiente grande y ahorita vamos a tener mucho cuidado al aplicarlo porque solamente tenemos un solo shot para poderlo aplicar. Bueno, así lo vamos a poner, miren, como pueden mirar así voy a empezar de en medio así y está bien una vez que ya los entre, nada más los bajas y ya está, perfecto. Oh oh, ahí nos quedó un poquito como pueden ver pero no hay problema, ahorita le voy a poner otro cacho ahí más de transfer. De hecho, no hubiera cabido bien porque como pueden ver está más grande nuestro diseño porque estamos usando piedritas más grandes, no hay problema. Lo que voy a hacer es que voy a aplicar antes de levantar voy a poner otro cacho ahí arriba e incluso puedo cortar a lo mejor de aquí o a lo mejor aplico otro diferente. Lo hicimos de hecho a propósito para enseñarles que todo va a estar bien. ¿Se la creen amigos? Yo no se la creo, al menos yo no. Nada, pero está bien, todo bien, no hay ningún problema. Todo está calculado. Sí, todo está fríamente calculado y así y miren, ¿ya ven? Que no pan del cúnico. Sí, así está. Ahora ya, ahora lo que no pensamos fue en una playera, necesitamos una playera, ¿no? Nacho, quítate esa que traes. Ahí te la ponemos a él uno. Vamos a utilizar una playera, lo que es la marca Gildan, 50 algodón, 50 poliéster, las que menos encogen. Vamos a dar una pre planchada, pero para este tipo de proyectos tenemos que asegurarnos que la temperatura sea un poco más alta. La vamos a dar a 325 por 15 segundos, pero una vez que la hayamos aplicado ya todo el ciclo completo, vamos a voltear la prenda, vamos a sacarla más bien de adentro hacia afuera y le vamos a dar otra planchada, pero primero vamos a darle una pre planchada, sacaremos todas las arrugas y lo que es el vapor para tener mejores resultados y ahí está. Ahora vamos a recoger nuestras piedras, vamos a ver qué sucede después de lo que nos pasó acá, con cuidado, pero sin miedo. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, campeones. Ok, ahí quedó. Ahora sí, sí, vamos a traer nuestro diseño a la playera y lo vamos a centrar lo más que podamos. Ok, ya está perfectamente donde queremos. De nuevo, este transfer es especial, ok, ya le vamos a dar nuestros 15 segundos y después la volteamos. ahí quedó y podemos despegarla así y ahora la vamos a dar dentro hacia afuera. Bueno, aquí unas cuantas se nos quedaron en el diseño, de nuevo tenemos que reajustar unas cuantas cosas pero ya son solamente unas pocas y ahorita las podemos agregar después de haber sido ya aplicado esto, no hay problema, se pueden corregir eso, lo que tuvimos que hacer fue que unas cuantas piedras se nos quedaron pero otra cosa que aquí se me olvidaba era que las piedras son más grandes normalmente trabajamos con las chicas esas requerían de más o menos 315 a 320 de grados Fahrenheit y 15 segundos pero a esta le subimos más la temperatura y le estamos dando más de 30 segundos porque como son más pesadas estas de que son más grandes entonces tenemos que darles adicionalmente tiempo pero ya ahí quedó ahí quedó perfecto déjense las enseño ahora vamos a hacer como les mencioné vamos a hacerle de adentro hacia afuera ahí va el momento de la verdad voy a dejar otros 5 segundos más y ahorita van a ver que a lo mejor se queda pegada si se pegó un poquito si miran que se activó bien lo que son los círculos de las piedras bueno muchísimas gracias por todo su apoyo nos miramos próximamente déjanos saber tu opinión sobre este diseño te gusta o que piensas al respecto ok nos vemos próximamente para el próximo video hasta luego amigos hasta luego chau chau ¡Gracias!